Pobrecita del ratón Pobrecita del ratón Del gato se anda cuidando Pobrecita del ratón El buscando su cochón El gato no más espiando El gato no más espiando Pa' romperle su cotón Esta noche me retrato Y nunca me borraré Y nunca me borraré Esta noche me retrato Esta noche me retrato Y nunca me borraré Y nunca me borraré Esta noche me retrato Si piensas que soy chivato Y que yo no soy aquel Sigo siendo el mismo gato No más que me revolqué Enamoré una mujer Que se llamaba Enriqueta Que se llamaba Enriqueta Enamoré una mujer Enamoré una mujer Que se llamaba Enriqueta Que se llamaba Enriqueta Enamoré una mujer Tanto me llegó a querer Pero me salió inquieta No más me quería tener Como gato en una horqueta Música Gracias por ver el video.